En este vídeo vamos a echarle un vistazo a 10 juegazos que tienes por un euro para tu Stindex. ¿Quieres estar al día de todas las novedades del mundo de Stindex? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Estaba preparando la sección de ofertas que suelo hacer cada semana, cada dos semanas, porque es una de las secciones que mejor funcionan dentro del canal, de juegos para Stindex, y me he encontrado con una cantidad de juegos por un euro, que he dicho, Rafa, para él la rotativa, la idea que tenía la he dejado de lado, me he puesto con esta, y he empezado a sacar juegazo tras juegazo por un pavo, que he dicho, es que claro, el que no juega de manera legal en Stindex, personalmente, por lo menos en España, porque la situación económica de otros países no la controlo, pero por lo menos en España, es que no quiere, sinceramente, es porque no quiere, sinceramente, porque si tiene una Stindex se puede permitir 1 o 2 euros para un juego de este tipo, que son horas y horas de diversión, ¿no? Así que vamos, no me voy a liar mucho más, porque sinceramente he hecho un poco de clickbait dentro de... en el vídeo, he dicho 10 juegos, no son 10 juegos, he puesto 13 al final, así se me ha ido, ¿vale? Había demasiado y no podía quitar uno u otro, me puse ahí el límite en el número 13º, ya dejé de poner, así que nada, igualmente os voy a dejar en la descripción los links de todos estos juegos, y un link con una selección de todos los juegos que hay por un euro en Instant Gaming, que ya sabéis que si compráis a través del link que os dejo en la descripción, yo me llevo un porcentaje y estaréis ayudando a la creación de contenido de este canal, que la verdad se agradece bastante. Bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con esta recopilación del Trópico, que ya sabéis que es una saga que a mí personalmente me gusta bastante, es una saga, ya sabéis, de un city builder, un poco más desenfadadillo y tal, el Trópico Reload está guay porque te viene con el Trópico 1, la expansión y el Trópico 2, no, pero personalmente estos no les di yo personalmente mucha caña, el que sí yo le di bastante más caña fue el Trópico 3, y este yo es el que personalmente os recomendaría porque está por un pavo y la verdad es que visualmente y tal está bastante, bastante guay, sobre todo en la Sting Deck se ve muy, muy bien porque teniendo en cuenta la pantalla, etc., está bastante bien. Y encima, teniendo en cuenta también que con los Trópico y tal se juega bien, pues personalmente creo que es una de esas buenas selecciones de títulos, si queréis jugar a algo un poco indiferente a un juego de aventura, a un juego de plataforma, a un juego de disparos y tal, y queréis jugar tranquilos encima en la cama, en el sofá echado, mientras que estáis haciendo incluso otras cosas y tal, oye, puede, es de los títulos que yo personalmente recomiendo bastante. Por supuesto, todos estos juegos que os voy a enseñar, cuando te los compras por Instangaming te dan clave de Steam, ¿vale? Es siempre una regla básica que pongo dentro de estos tops. Y aparte, bueno, están verificados, son jugables por parte de Sting Deck o directamente echad un vistazo por ProtonDB que se pueden jugar o, bueno, yo los tengo y los he probado, ¿no? Más o menos, es lo de siempre. Bueno, estos serían todos, que sí que los recomiendo muchísimo. Y este, este yo lo tenía en mi lista de deseado, fíjate tú, y me lo he encontrado por un traca. O sea, lo he estado mirando en Steam y estaba bastante más caro. ¿Y qué es este juego? Vamos a ver. Este juego, por un euro, que es que yo después de hacer estos vídeos, tengo un problema porque muchas veces sí que cae, pero alguno. Pero claro, este en concreto es que yo le tenía bastantes ganas. Pero claro, es de los típicos juegos que hay de, bueno, pues bueno, está más barato. Pero claro, más barato de un euro que quiero que un día un señor me venga a mi casa y me lo regale. No lo sé, ¿no? Entonces, es un juego que básicamente es un Pokémon, ¿vale? Es una especie de Pokémon-like o algo por el estilo. Pero me ha parecido con un apartado gráfico bastante curioso, ¿no? Que es como una especie de mezcla entre los juegos de Game Boy Color y Game Boy Advance hasta cierto punto, pero más cinemático en algunos momentos. No sé, no sé, me ha parecido bastante guay. Le he echado un bitazo después. La gente lo suele poner este juego bastante, bastante bien. Y, bueno, por un euro, vuelvo a decir, estaba... Es que de manera oficial cuesta 20 euros. Creo que en ofertas he estado a 10 euros por ahí. Yo personalmente, por ahí a lo mejor no le iba a dar esa oportunidad de momento. Pero es de los que ahora mismo tengo un problema. Porque por un pavo a lo mejor me lo puedo llegar a plantear, ¿no? Así que, bueno, la verdad aquí está bastante bien. Como estáis viendo, cree que combina más de 200 monstruos. Los típicos. Un Pokémon-like. ¿Qué quieres que te diga? Y a mí personalmente me atrae bastante. Vámonos a otro. Que este yo no lo conocía, ¿vale? Pero haciendo esta selección me ha gustado bastante. Y he estado mirándolo por Steam como lo ponían. Todas son reseñas mayormente positivas, bla, bla, bla. Lo ponen muy bien. Y vosotros sabéis que yo tengo cierta debilidad por los juegos de coche. Y sobre todo, mientras más arcade, mejor. Y me ha gustado mucho este porque yo no estoy acostumbrado a juegos con perspectiva cenital dentro de juegos de coche. Por supuesto, cuando era más pequeño sí que jugaba alguno. Ya si fueran emuladores o ya fueran la Play, etc. O en la Xbox 360 incluso jugaba alguno de este tipo. Pero no en lo habitual. No era lo habitual para mí. Y creo que es un género que se puede integrar muy muy bien dentro de Steam Deck. Porque, vuelvo a decir, es algo diferente. Es algo para aislarse un poco. Y ya sabéis que últimamente yo estoy con ese tipo de juegos muy muy a tope. Así que, oye, me ha gustado bastante este Ban Ban Racing. Y vuelvo a decir, es que muchos de estos juegos no te los planteas de otra forma. No te los planteas a lo mejor. Por 10 y 15 euros no te los planteas. Pero por un chavo... Dios mío, ¿eh? Es que tienta muchísimo. En case... Este... A mí personalmente no mata. ¿Vale? Te soy sincero. Pero... Pero... Lo que ocurre es que este juego... Yo sé que va a gustar muchísimo a la gente que le gusta los juegos tipo Fallout, ¿no? Pero Fallout clásico. Fallout... En fin, si veis nada más los vídeos de juegos y tal, lo vais a ver. Entonces, lo he estado mirando y digo, pero si este juego no es antiguo precisamente. Y lo estaba mirando y digo, claro, es de 2021. De septiembre de 2021. Y, bueno, pues está en Instant Gaming por un euro. ¿Vale? Así que, bueno, ya sabéis. Está en Early Access, si no mal recuerdo. La gente lo pone bastante, bastante bien. Tiene reseñas positivas o mayormente positivas. Por lo que, oye, echarle un vistazo. Yo personalmente te digo, porque me lo he encontrado aquí en las ofertas y tal. No es un juego... Yo sabía que existía, pero no es un juego que yo le estuviera... Bueno, estuviera yo detrás de él. Pero personalmente me ha parecido que creo que a muchos de vosotros os podía atraer. Por supuesto, vuelvo a decir, se puede jugar dentro de este internet, no hay ninguno. ¿Vale? Venga, nos vamos con otro título que este... Yo este lo tenía pendiente, ¿vale? Es el Ticket to Ride, ¿vale? Yo no sé si muchos de vosotros habéis jugado al Ticket to Ride. Y es un juego clásico de mesa. Este yo lo tenía en alguna consola o algo. Lo he jugado en casa de mi cuñado. No tengo mucha idea. Pero el caso es que el juego de mesa está muy chulo. Y básicamente esta es una conversión, pues, uno a uno del juego de mesa. Para, ¿cómo se llama? Para ordenador, ¿vale? Básicamente. Y creo que es uno de esos títulos que en la Stindex sienta muy, muy bien. Por supuesto, vuelvo a decir, se puede jugar dentro de la Stindex y encima se puede jugar todo con mando y todo. Lo cual me ha sorprendido bastante porque yo pensaba que a lo mejor se tendría que utilizar el tema de los trackpad o algo. Pero no, no. Está optimizado para mando. Lo único es que el único punto por el que no lo han hecho verificado este Ticket to Ride es porque para iniciar el teclado tienes que hacerlo tú. O sea, Steam, botón X, ¿no? Pero por lo demás es perfectamente jugable. Y me parece un juego muy, muy bueno para jugar en la Stindex porque, vuelvo a decir, este es de los típicos juegos que lo puedes poner a un TDP súper bajo para que te dure la batería infinito. Y encima, bueno, para poderte pegar, yo qué sé, pues, 2, 3, 4 horas de viaje a lo mejor en avión, en algún coche y tal, jugando a algo un poquito más relax, pues, creo que este tipo de título, si os gusta sobre todo el juego de mesa, que es el Ticket to Ride, pues, os puede venir genial, ¿no? Vámonos a otro. Este yo lo conocía porque me habían recomendado no comprarlo. Y me voy a explicar porque esto no tiene ningún tipo de sentido con lo que os voy a decir. ¿Vale? Porque lo estoy enseñando y dice, Rafa, me estás diciendo, me estás enseñando un juego que te habían recomendado no comprar. Bueno, aunque todo tiene una explicación, señores. Vamos a ver, me lo he encontrado a un pavo. Me ha sorprendido también muchísimo. Es que el Banner of Ruin, este juego, es un, bueno, ya habéis visto esta imagen y ya os ha recordado al Slay Spire, ¿no? A mí personalmente me recuerda entre mucho y excesivamente al Slay Spire, pero bueno, ya está. El caso es que este juego siempre me dicen lo mismo. Mira, si te quieres meter dentro del mundo del rollo de cartas y tal, que al final me iba a meter, después ya prácticamente tengo terminado el Dredge, que últimamente no he podido jugar mucho. Pero bueno, el caso que me quería meter, ya sabéis, dentro de juegos de cartas de este tipo y tal, y me habían siempre dicho lo mismo, Slay of Empire, Slay of Empire, Slay of Spire, y nada, en algún momento iré a Slay of Spire. Y entre esos juegos que siempre aparece de, ya, si te has pasado el Slay of Spire, te has pasado este y otro, te puedes ir a este, a este Banner of Ruin. Pero que si no te ha, si ya no habías jugado primero a esos anteriores, pues oye, no te vayas por una versión de segundona, ¿no?, de los juegos. Eso es lo que me habían dicho, cuidado, y lo que siempre he leído por ahí. Y, juégate a los anteriores. Pero claro, a un pavo, claro, te lo planteas, ¿no? Y si tú ya te has jugado a todos estos juegos, pues a tope con la cope, ¿no?, porque un pavo es que está increíble. Así que nada, simplemente un título más que quería traerlo, porque, vuelvo a decir, es que me ha sorprendido muchísimo el precio y la oferta por la que estaba. Claro que sí, este no lo conocía. Este no lo conocía y me ha parecido muy chulo. Ya sabéis que a mí el tema de aventuras gráficas y tal, a mí me llena bastante, me gusta bastante, y creo que es un género que va perfecto dentro de Stinder. Pero cuando digo perfecto, es perfecto. Es que le sienta como un guante. Porque yo, personalmente, cuando juego a una aventura gráfica, es porque estoy tranquilo, es porque estoy relajado y porque, bueno, quiero distraerme un rato y encima como una historia que no me haga estar con, bueno, con los nervios a flor de piel, ¿no?, sino que estar un poco más de chill. Y, bueno, este tipo de aventuras gráficas, pues, me atraen muchísimo. Y estaba echando un vistazo a los juegos que estaban por un pavo. Este juego es del 8 de diciembre de 2020, o sea, es bastante, bastante nuevo. Y, básicamente, estamos, bueno, cuesta un euro, obviamente, por supuesto, verificado y todo el rollo, y nos pone en la piel de una señora que va a una isla donde la expedición de su marido se ha perdido. Y, bueno, teniendo en cuenta de que he estado viendo un poco cómo es el sistema, es un point and click y tal, el apartado gráfico me ha parecido supremo. O sea, no sé, sé que me vayan a decir que no, pero ¿me recuerda de alguna forma a una versión más preciosista de los Runaway? Ya sé que no, pero mirad, es que mirad la estética de los personajes. No sé, no sé, me ha atraído. Sé que está bastante lejos y a lo mejor que es más imaginación la que le estoy echando para decir esa comparación, pero, oye, me ha atraído bastante. Y es de estos típicos juegos que, encima no creo que dure mucho, pero eso es del típico juego que tú dices, ah, pues mira, por un euro me voy a meter dentro de esta historia que tiene buena pinta, ¿no? No sé, me ha gustado muchísimo. Y vuelvo a decir, este tipo de género le sienta como anillo al dedo. Y, bueno, teniendo en cuenta eso, pues me he encontrado con uno de esos juegos que tengo ahí en mi eterna lista de deseados, como muchos de vosotros supongo, que es el Broken Age, no tengo que decir mucho, está a un euro, es una aventura gráfica clásica de los chicos, bueno, tan clásica no porque no tiene tanto tiempo, tiene menos de 10 años, de los chicos de Double Fine, ya sabéis, Team Shaffer, en fin, de los creadores de Monkey Island y tal, bueno, ya sabéis. Y, nada, este juego la verdad es que tiene bastante buena pinta, con ese humor desenfadado que tiene este señor, ¿no? O sea que muy, muy guay. Y, nada, pues la verdad es que el apartado estético realmente es sorprendente, a mí me parece muy atractivo. Y, nada, me ha parecido muy guay. Sinceramente, este también es de los que puede que caiga por un pavo ahora mismo, porque un euro, tío, un euro, está muy bien, ¿no? Así que vuelvo a decir, las aventuras gráficas le sientan como anillo al dedo a la Steam Deck, así que a tope con ello. Y este, lo conocía, pero todavía no me lo había comprado. Y este, seguro, este también va a... Es que no sé si va a caer el Dragon Crown, que le tengo... El Dragon Crown. Sí, el Monster Crown. El Dragon Crown es de PSV, ¿viste? Y el Cold Canyon, ¿no? Pues seguramente caiga el Cold Canyon, me obligue a solo comprar un juego y tal, y al final solamente acabe comprándome este porque me ha atraído mucho. ¿De qué va este juego? Estos juegos también, te vuelvo a decir, te compras la Steam Deck, y lo último que piensas en jugar es este tipo de juegos. Pero ya sabéis que yo estoy en una etapa de mi vida en la que quiero, bueno, ese relax que aportan muchas veces los juegos más indios, más independientes, ¿no? Que muchas veces otras empresas se han olvidado de ese estilo, ¿no? Y básicamente es un juego mata-mata, ¿vale? Con un apartado gráfico que personalmente me parece muy bonito y no sé por qué me atrae muchísimo, ¿no? No puedes decir que sea un apartado gráfico feo como puede ser, por ejemplo, el de Vampire Survivor, que el apartado gráfico es horrible, pero es tan horrible el de Vampire Survivor que es una genialidad. Yo no sé si se podría hacer ese juego con otro apartado gráfico, pero bueno, eso es para hablar en otro momento, ¿no? Ya sabéis que me flipa el Vampire Survivor. Pero este, yo no puedo decir que sea feo, es que me parece muy inteligente, muy bonito. No sé, y mira que más simple, parece un juego de la Atari casi. Bueno, no, esto tiene más detalle que la Atari. Pero ya sabéis, o sea, me parece súper loco, me parece también muy frenético, lo típico. Tienes que ir, es un roguelite, tienes que ir del punto A al punto B para rescatar a una, bueno, a tu novia o algo del estilo. Tampoco tiene una cosa, una historia, es un mapa-mata. Y me parece muy, muy divertido, muy frenético, pero a la vez este tipo de juegos a mí por lo menos me relajan hasta cierto punto. O sea que por eso lo tenía puesto en la mira y por un euro, ¡puf! Cómo lo odio, cómo odio a esta gente, tío. Un pago es que me la voy a acabar de comprar, ¿no? Espero que no haya uno y cuando vayáis vosotros a comprarlo. Ya me lo hayáis comprado. Espero, espero, ¿vale? O sea que yo solamente espero eso. Bueno, venga, vámonos con otro que ya estamos acabando. Guilty Gear X2, tío. Ya sabéis que todavía no, te digo, por control, todavía no me he comprado ese juego que os dije que estaba buscando de lucha y tal para mis momentos de relajación, ¿no? Le he estado dando al Super Smash Bros. de la Nintendo 3DS y de la Nintendo Switch para esos momentos que tenía más ganas y por eso también he retrasado un poco ese tema. Sobre todo el de la Nintendo 3DS que a mí me gusta mucho. Ese Super Smash Bros., ¿vale? Pero bueno, ya esto es cuestión de gusto. En el caso que he estado retrasando ese juego de lucha que quería tener en mi backlog, en mi background de Steam porque no tenía ningún juego de lucha en Steam y me he encontrado con este que yo lo jugué en Dreamcast si no mal recuerdo por ahí y la verdad es que son muy, muy chulos, la verdad. Y sinceramente, me vais a decir Rafa, ¿por qué no emulas? ¿por qué no estás? Que yo sé que en la comunidad de Steam Deck hay mucha gente que le flipa la emulación y yo a tope con eso, o sea, yo no tengo ningún problema pero si te encuentras al juego que están a precio de vergüenza hay que incluso, sin rebajas, ya está a 9 euros, ¿vale? Y esto seguramente en rebajas de Steam sin tener que esperar a una oferta de instant gaming ni nada por el estilo en rebajas de Steam Deck también te lo encuentras a precios irrisorios, ¿no? Porque algunos de estos juegos creo que el Broken Age también está muy barato en Steam normalmente, ¿vale? O sea, que también echarle un vistazo por Steam porque algunos de estos juegos a lo mejor son más caros pero te digo levemente en Steam, por si acaso. Pero lo dicho, que este juego es que por un pavo me voy a poner de verdad pudiendo tener ahí mis partidas guardadas que sí, que lo puedo hacer con MUD pero que pudiendo tenerlo yo que sé en mi Steam para cuando yo quiera lo borro, lo vuelva pues yo que yo a tope con la versión de Steam y más por un pavo es que bueno lo dicho un juego de lucha que personalmente recomiendo bastante muy muy guay yo no soy mucho de de los Guilty Gear pero son muy divertidos personalmente y esta gente son yo de esta gente más de Art System Work más que siempre digo lo mismo más que Guilty Gear me gusta mucho Blood Blue ¿vale? Blood Blue muy chulo y... pero bueno es que los Guilty Gear son también maravillosos aunque siempre tendré en mi corazoncito más el Street Fighter que ya sabéis que Street Fighter 3 maravilloso bueno venga nos vamos a ir con otro juego que este no lo voy a comprar porque ya lo compré en su momento que es el Ormast Die un juegazo ¿vale? creo que vamos por el número 3 yo jugué solo al 1 y nos después porque te digo al final es un juego es un juego de hordas ¿vale? lo guay es que eres un mata orcos y bueno vas pasando por diferentes niveles y tienes que aguantar diferentes hordas de orcos tú tienes que ir disparando vas mejorando tus armas encima tú puedes ir gestionando el escenario vamos a ver por aquí habrá algún tipo de vídeo puedes ir gestionando el escenario y personalmente me parece un juego de los típicos que encima entiendo que la batería de Steam tiene que aguantar muchísimo por supuesto se puede jugar dentro de Steam lo he mirado porque este juego yo lo jugué en Xbox 360 pero es el clásico juego ¿vale? de ¿cómo se llama? con temas mezclando torretas gestión del escenario tú también atacando y tal que son súper divertidos y bueno en una máquina portátil la verdad es que sienta muy bien así que si no habéis dado la oportunidad al Ormast Die ni a los últimos ¿no? que seguramente son los que más conozcáis yo personalmente le daría una oportunidad a Lord Mast Die 1 porque era un juegazo en sí el primero era un juegazo y hombre claro por un euro pues nada insuperable ¿no? así que así que nada y nos vamos a ir también bueno 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 este este es para darle de comer aparte a mí me parece una maravilla y estos son de los chicos de la Dalek Entertainment esto es la fuga de Deponia bueno se llama Deponia solo yo creía que que se llamaba la fuga de Deponia bueno da igual da igual es el primer título de la saga desgraciadamente no le he dedicado tiempo a lo siguiente porque creo que hay una fuga de Deponia 2 y tal no le he dedicado todavía tiempo a esos juegos irán en algún momento le daré y este es el clásico juego que tenéis que jugar si no habéis jugado me caís más sincero es un juegazo es una aventura gráfica súper clásica apartado cartoon ya lo estáis viendo point and click bueno sienta perfecto y además es para relajarte tranquilamente muy muy clásico de todo si te quedas pillado no te preocupes hay guías por internet por si acaso no sabes por ejemplo cómo se activa esa sección que habéis visto en el vídeo cualquier cosa de estas no os preocupéis el juego no es especialmente largo si no te atascas si te atascas pues bueno como cualquier aventura gráfica que puede ser eterno pero yo personalmente yo os recomiendo que si os quedáis atascados por ejemplo en algún puzzle más de 15-20 minutos que no os dé miedo mirad mirad tutoriales mirad guías por internet que de este juego por ejemplo hay muchísimos porque si no os vais a frustrar mucho y tampoco es un juego que yo en lo personal disfrute mucho quedándome bueno atascado o frustrándome sino que de verdad echas un rato muy muy agradable pero sin frustrarte sin frustrarte de que has pillado pues mira una que hay muchísimas y son bastante buenas y te digo un sentido del humor muy bueno y está en castellano así que nada yo a tope con esto la verdad a tope con esto espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad os voy a dejar también un link en la descripción a instangaming con una selección de juegos por menos de bueno por un euro que ya sabéis que si compráis a través de mis links yo me llevo un porcentaje y estaría ayudando a la creación de contenido de este canal que siempre se agradece pero en lo personal nunca me había puesto a ver juegos de este tipo o sea por este precio en instan y si de steam que bueno hay mucha morralla como es lógico pero también había juegos de sillos buenos o por lo menos interesantes más famosillos y tal y me he dado cuenta que aquí es que me he encontrado con una cantidad de juegos que yo digo pero si esto lo tenía alguno en la lista de deseos y tal es que van a bajar más de un euro me lo van a regalar la Epic Game Store es lo único que queda ¿no? así que en fin espero que os haya gustado decidme por favor si tenéis estáis mirando algún jueguecillo también por un precio irrisorio ponedlo en comentarios también decidme si habéis comprado alguno de estos juegos y nada nos vemos un nuevo en nuevos juegos en un nuevo vídeo chao